Hay que tener cuidado con difundir fake news y creérnoslas porque creo que estamos cayendo en pánico, la sociedad se está espantando y eso no sirve de nada porque el pánico te inmoviliza. Hay que actuar, hay que informarnos y ser responsables. Hay que trascender, como lo hemos hecho en otras circunstancias, en el 85, en el 2017, en el 2009, hay que trascender estas pugnas de gobierno. Bueno, siempre la verdad, y eso es normal, los gobiernos han quedado rebasados por la organización de la gente. Creo que este es un momento, y no es para que se sienta mal el gobierno ni para que piensen que no, simplemente es la gente ejerce su poder de organización, su solidaridad humana y empezamos a actuar de manera coordinada. Así pasó en lo más reciente que podemos recordar, es el 2017. Nadie le preguntó a nadie si estabas a favor o en contra del presidente o de un partido o de otro. No, todos nos solidarizamos e hicimos una sola cosa. Aquí el ruido político que se ha estado metiendo sobre todo en las conferencias mañaneras es este discurso tan repetitivo del presidente que pretende seguir manteniendo su agenda, pero poco a poco se va quedando rebasado. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, rebasar al presidente con estas cosas y entonces irlas dejando a un lado, dejar de darle mucho eco, solo cuando es relevante, cosas que tienen que ver con el impacto que el mensaje del presidente da. Pero sí tendríamos que ir mucho más allá, convertirnos en una sociedad mucho más unida para que esto salga bien. Siempre ha sido gracias a la sociedad cuando las cosas se han superado, no necesariamente gracias a los gobiernos. Y yo sé, y de nueva cuenta, porque a mí también me pasa que me saturo de información y porque quiero estar lo mejor preparada para responder preguntas, para ayudar sobre todo a transmitir información que sea verídica. A todos nos pasa y nos llenamos como de incertidumbre porque este es un tema que está pasando en Europa, que pasó en Asia desde hace semanas y que ya van de salida. Ese es un tema que Estados Unidos la cosa no está fácil por muchas implicaciones, no nada más que Donald Trump sea el presidente. Eso también influye mucho en cómo están actuando y es preocupante. No vamos a minorar el problema, es preocupante. Creo que México y de nueva cuenta, creo que México está listo. ¿Por qué? Porque México hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido huracanes, hemos vivido temblores, hemos vivido situaciones de violencia muy fuertes. Este es otro tipo de violencia porque es como un enemigo que no sabes cómo se va a mover y no sabes por dónde. Y eso genera mucha incertidumbre. Y ya sé que muchos me van a poner, eres una loca y tú estás demasiado solidaria y demasiado optimista. No es que no me da, no me cause incertidumbre, por ejemplo, el impacto económico que esto tenga. No en México, sino a nivel mundial. Este es un tema a nivel mundial. Pero cuando vemos las cosas con una escala grande, con una imagen completa de que somos un mundo y que lo que pasa en China le afecta a México y cruza por Europa y también le afecta a Europa, entonces todos estamos conectados y es más fácil aterrizarnos y ver de qué forma tú desde un nivel local te puedes comprometer para hacer mejor la situación. Y han habido ejemplos maravillosos, no nada más estos videos en que en España se pusieron de acuerdo a una misma hora para aplaudir toda la ciudad a los doctores y enfermeros que están noche y día trabajando para ayudar a la salud. Es una guerra que van a enfrentar ellos y que hay que hacerles un reconocimiento anticipado. De verdad, a todo el sector de salud que siempre se la rifa, de verdad. Por eso es importante no ir a comprar alcohol ni nada, porque pues esto lo necesitan también en hospitales, ¿no? Entonces, y también otra cosa que me parece sumamente valiosa es que creo que México está listo, pero tenemos que tomar todas las precauciones. Las próximas dos semanas son clave, porque no lo hago tanto por los casos en México, sino por los casos en Estados Unidos, y esto es en serio. Los casos en Estados Unidos están en una situación muy complicada, ciudades tan grandes como Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Nueva York, Washington, D.C. están aplicando un shutdown, es decir, que la gente tampoco salga a menos que sea para comprar comida y de regreso a sus casas. Si Estados Unidos no controla la situación en las próximas semanas, pueden llegar a un estado crítico. Y eso sería, es como el puente para que se complique en México la situación aún más. Entonces, si en México tomamos todas las precauciones, de verdad la curva de contagios va a ser mucho menor, e incluso el impacto económico en este país puede ser mucho menor. ¿Por qué? Porque no vamos a colapsar un sistema de salud. ¿Por qué? Porque pues vamos a ponernos creativos y vamos a ver de qué forma vamos a trabajar desde casa para tener un país, en la medida de lo posible, productivo, aunque la mayoría esté en un distanciamiento social o resguardados. Ahora, hay que tener claro que tarde o temprano vamos a terminar enfermándonos todos. Esto no es para que nos asustemos. En algún momento te vas a enfermar de este nuevo virus porque está en México. El chiste es que no se enfermen todos al mismo tiempo, porque ahí sí no hay, no existe un sistema de salud en el mundo que lo aguante. Es decir, podría colapsar el sistema de salud. No solo por quienes se enfermen de coronavirus o enfermedades respiratorias, sino porque si se tiene que atender a demasiada gente con esto, también se descuidan otras áreas sustantivas de gente que está enferma de otras cosas. Entonces, la idea es una especie de decir, entre más dure la pandemia, eso significa que el golpe va a ser mucho menor y es mucho más controlable. Por eso nos tenemos que encerrar en este momento en el que es como les decía el otro día, es como un huracán, viene un huracán y cuando viene un huracán hay que encerrarnos. Ya cuando pase el huracán podemos salir, pero cuando va a dar el golpe es la parte importante, por eso nos tenemos que mantener resguardados. El asunto es que este huracán es silencioso e invisible. A mí me gustó mucho una imagen que está circulando en redes sociales que dice a tus abuelos los llamaron para ir a la guerra, a ti te están pidiendo quédate en casa. Entonces, no es más complicado que eso. Creo que, como dice Majo, no es hora de polarizarnos, de estar divididos y hacer esto un tema político, sino acordarnos de lo fuerte que somos juntos, de las cosas tan grandes que podemos lograr y de informarnos. A mí me gustaría platicarles sobre una clínica del viajero, que no sé si sepan, pero está en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México y también en la UNAM. Es necesario que, no solamente ahorita que está este tema de salud complicado, sino que siempre que hagan un viaje vayan, porque les van a dar recomendaciones, les van a dar un tipo de consultoría y si requieren de alguna vacuna se las pueden aplicar gratis o a un costo muy bajo. Es necesario que acudamos a estas clínicas del viajero, que son excelentes para prevenir que estas situaciones se presenten de nuevo en el país. Entonces, creo que no hay que apanicarnos. Esto está bien controlado y México va a salir bien de esto. Así es. Esto es muy importante. Gracias por compartirnos esta información. Ya por último, de verdad, gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios aquí. Nada más, más o tres cosas. Nos decían en YouTube. La UNAM, el Politécnico ya cerraron también hoy. Así es. El EZLN también ya cerró sus caracoles, les llama. También se declara en alerta roja por el coronavirus. Así es. Y la mayoría de las escuelas, universidades y oficinas del sector público a partir del 20. Y aquí hay un llamado también para todas las personas que dependa el salario de alguien más. Aquí hay que ser, por ejemplo, lo leía, por ejemplo, con las personas que trabajan en casa, ¿no? Trabajadores, trabajadoras del hogar, trabajadores del hogar. ¿Qué pasa si ustedes exponen a estas personas a que se muevan para ir a sus casas? Entonces, evitas, pues, ¿por qué no evitar justamente este tipo de movilidad si podemos ahorrarlos? Pero siempre, pues, pagándoles o por adelantado o viendo de qué forma se ponen de acuerdo. Porque muchas personas en México viven al día. Muchas personas están en el sector informal. Y justamente para que esto pase lo más rápido es simplemente organizarnos. Si nos organizamos, no nos contagiamos todos. Esa es una mejor forma de ver las cosas. También ser muy solidarios. De verdad, no vayan a hacer compras de pánico. No difundan noticias y eso no va a ayudar. Hay que ponernos creativos. Esto va a pasar. Es temporal. Todo es temporal en esto. Simplemente hay que cuidar para que, pues, no suceda como en otros lugares en donde sí la situación es mucho más delicada.